¿Verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje con yucata. Ustedes saben que es parecido al kimono, pero aquí en verano utilizan las chicas en yucata. Si es que tú me sigues por Facebook, podrás ver que el día sábado yo hice un video en vivo y ahí yo grabé varias chicas con yucata. El día de hoy tengo unos lentes y estos lentes llevan un diseño de My Melody. Entonces voy a utilizar para este maquillaje. Voy a utilizar un tono rosa porque quiero hacerlo en color rosa y voy a tomar esta de Jeffree Star o puedes utilizar cualquier color que tú gustes. Yo ya apliqué mi corrector, así que este color lo voy a poner en la cuenca y no quiero tampoco exagerarlo, solamente quiero que se vea un poco de rosa y lo voy a aplicar aquí mismo. Y lo vamos a difuminar y llevarlo hacia acá. No lo quiero dejar tampoco en ese filito, lo voy a poner aquí. Y lo ponemos igual en el otro ojo. Aquí lo vamos a poner suavemente. Si es que quieres ponerle más color y hacerlo más intenso, tú lo puedes ya agregar un poquito más el color. El día sábado que fui allá al parque, como les hice el video en vivo, había matsuri. Y bueno, una señora me dio unos ticas que es para jugar. Y eso lo hacen como que en cada vecindario o en cada lugar. Hacen para sus vecinos, para todos sus vecinos y esas cosas son gratis para los niños. Pero prácticamente no viene a ser gratis porque al año pagas como 30 dólares y ya eso lo hacen anual, ¿no? Y ya eso te dan unos tiques para que tú puedas jugar con tu familia. Aunque los niños pierdan el juego, igualito le dan su premio y eso se ve bonito, ¿no? Se ve muy bonito. Bueno, chicas, comenzamos con el maquillaje. Voy a utilizar esta sombra marrón. Por ejemplo, acá todo está donde van a ajuste. Y todo está mezclado acá porque el fin de semana he estado ocupada. Y no he limpiado mi mesita porque no tengo mucho espacio. Bueno, este color marrón lo voy a poner aquí y voy a marcar una profundidad. Vamos a hacer este... Como un fondo. Aunque este marrón ya se está viendo como un morado aquí. Bueno, yo voy a tener que ponerle otro marrón para que distinga un poquito y no se vea tan morado que digamos. Y lo voy a poner acá. Pero esta vez como el ojo lo quiero hacer más grande, vamos a jalar un poquito más. Más o menos hasta aquí. ¿Ok? En estos maquillajes las japonesas siempre se agrandan más el ojo. Como que están traumadas con sus ojitos y quieren hacer los ojos más grandes. Así que vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Vamos a jalar un poquito más. Bueno, voy a volver con la misma... Este... Con el mismo color rosa. Y voy a difuminar un poquito estos dos colores. Que la cuenca es la que yo quiero que tenga un poco de color. Entonces para eso utilizo estos tonos. Acá voy a marcar un poquito menos porque no está... Se ve muy marcado creo. Y no se ve tan difumido. Ok. Hoy día estoy haciendo más calor que otros días. Y la verdad que está insoportable el calor. Y para salir maquillada así como que más procesada el maquillaje es bien imposible. Voy a utilizar un tono piel o un tono crema. Y lo voy a aplicar con esta brocha gordita. Y lo voy a aplicar aquí debajo del hueso de la ceja. Ahí. Y espero que se vea bien. De verdad. Bueno, ahora voy a utilizar una sombra en el párpado móvil. Y va a ser el mismo color que apliqué en el hueso de las cejas. Que es como un color cremita entre piel. Como esta sombra pigmenta muy bien no voy a poner ningún corrector ni nada. Que es el color de los pigmentos medio. Bueno, bueno, voy a utilizar sombra negra de la misma palita que tiene acá. Y con una brocha pequeña. Lo que voy a hacer, voy a agarrar un espejo para no agacharme mucho. Yo tengo un espejo acá, ven. Tengo un espejo acá y no me está ayudando. Voy a poner este color aquí abajo. Entonces para agrandar un poco más mi ojo. Tiene que lucir más grande. Pero solamente lo voy a hacer desde aquí hacia afuera. Ok. Primero voy a marcar y luego, si es que hace falta marcar más, lo hago. Pero por ahora lo voy a hacer así. Y lo voy a conectar con esta cuenca que hemos marcado aquí. Y hacemos esto. No, de verdad estoy improvisando. No sé cómo vaya a salir este maquillaje. Pero vamos a ver qué tal, ¿no? Ok, así. Ok, de esta manera lo vamos a hacer para agrandar nuestro ojo. Igual hacemos... Así que ya tengo lo que es este delineado. Ahora vamos a hacer igual acá. Solamente que el delineado sí yo lo he hecho un poco más alargado. Para que podamos lucir los ojos más grandes. Ahora voy a hacer igualmente aquí mi otro ojo. Chicas, ya que tengo el delineado, como no lo veo súper negro que digamos. Yo quiero que luzca más intenso. Le voy a poner gel encima. Ok, ¿ven que se ve más intenso cuando es gel? Pues yo quiero que se vea mucho más intenso el delineado. Yo quiero que también el delineado resalte. Ok, ¿ven la diferencia? Entonces hacemos lo mismo acá. Acá abajo también voy a poner un poco, pero más pegado a las pestañas. Ahora en la parte de abajo, de acá de que hemos puesto, voy a aplicar este color de acá. Este que me encanta, este color. Es uno de mis colores favoritos. Y voy a pasarlo aquí abajo para difumir. Ok. Bueno, el de lagrimal, porque a las japonesas siempre se les gusta resaltar el lagrimal. Así que como yo quiero lucir mis ojos grandotes. Y también creo que luzca, se vea bonito lo que es el iluminador. Voy a utilizar cualquier iluminador que ustedes tengan en casa. Les puede servir. No hay, no es, no es así en particular ni nada. Así que utilicen el que tengan en casa, un brillito o un pigmento que tengan por ahí. Les va a servir. Yo voy a utilizar cualquiera, aunque la verdad esto lo veo un poco naranjado. Pero no importa, voy a utilizar un poquito nada más y lo vamos a poner aquí. Para que resalte a la hora de... Porque todavía no he delineado la parte del lagrimal. Así que eso lo voy a hacer después. Ok, ponemos un poco. Si es que ustedes quieren poner más cantidad, bueno, ustedes dependen de cada uno ya. Voy a poner aquí, concentrar un poquito acá. La verdad es que voy a utilizar el de hoy, el día de hoy, perdón. Este, va a ser unas dramáticas. Esto sí va a ser dramático. Estas pestañonas que me encantan de leer las res. Bueno, no como las porque están caritas. Este, ya están casi viejitas. Ya creo que las tengo que jubilar. Pero, este, yo les estoy sacando el impuesto. A las pestañas. Estas pestañas están bien bonitas, la verdad. Que no digo que no. Sí, sí. Me he hecho acordar a mi esposo. Este, vamos a poner, pero... Antes de poner las pestañas, voy a poner máscara. Un poquito de máscara a mis pestañas fantasmas. Las pestañitas que ni se notan, pero igual le voy a poner. Bueno, bueno. Ahora vamos a comenzar con aplicar este pestañón. Así que, espérenme que el espejo no me ayuda a lavar al espejo. Por eso que a veces me agacho mucho y a veces no puedo ver cuando estoy maquillando. A ver, vamos a poner esta pestaña. Pero esta pestaña la voy a poner un poquito más hacia afuera, aquí hacia adentro. Ven como cambia mi ojo. Pero bueno, es porque está mal puesta. Y hay que ponerla bien. Vamos a pegarla bien aquí. Ok, que es la forma así. Así está. Ahora sí está bien apetado. Súper, este, pestañas. Ahora vamos a hacer el delineado en el animal. Esto es lo que vale también destacar mucho los ojos. Así que a mí me encanta marcar mucho los ojos. Entonces, este es la puerta de nuestro ser. Así que voy a utilizar este delineador. Que lo he cambiado porque el otro como que siento que se está agastando un poco. Este delineado lo que voy a hacer es jalar de arriba hacia abajo. Así con el ojo abierto. Así. Ok, vamos a jalar aquí. Para eso, paren de respirar un ratito. Ay, mira, 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 mira. Ay, como que a veces es un poco difícil delinear. Entonces, este delineado te ayuda como que hace tu ojo así. O sea, lo hace bien bonito los ojos. Igual lo hacemos acá. Ahora, este paso ustedes lo pueden hacer con lápiz o con gel. Pero yo les recomiendo gel si es que ustedes quieren que les dure un montón. Yo en este caso voy a utilizar lápiz porque este lápiz también me gusta. Y para quitarlo también es un poco complicado este lápiz. Es de Urban Decay. Voy a ponerlo de esta manera. Voy a conectar con este delineado que hemos hecho. Así. Hasta acá. Y vamos a conectar con el delineado de afuera. Pero con un hisopo lo arreglamos un poquito y hacemos este delineado. Aquí tenemos nuestro ojo ya marcado. Voy a utilizar otro iluminador. Este es de Anastasia. Esto se llama Riviera. Y lo voy a marcar un poco aquí. Hasta el orillito. Igual acá. Para que resalte un poco el lagrimal. Y también este iluminador lo voy a poner en mi nariz. Ustedes pueden utilizar pestañas postizas aquí abajo. O si no, lo dejan así. Solamente pasan bastante máscara. Si es que no quieren tener los ojos ya super marcados. Puedes utilizar solamente máscara de pestaña. Yo voy a aplicar bastante máscara para que se pueda ver bien llamativo. Espérenme que esté directa que me den los ojos. Ok. Tenemos ojos acabados. Como pueden ver así ha quedado mis ojos. De verdad que me encantó. Ven que la máscara me encantó. Esta máscara es de NYX. Yo la estoy combinando las dos. Pero yo veo que la de NYX está ayudando un montón. La de NYX es esta. No sé si ustedes la puedan conseguir. Porque la verdad les recomiendo muchísimo esta máscara de pestañas. No sé por qué no la había descubierto antes. Pero esta me encanta. Porque hace casi lo mismo que esta máscara de pestañas. Que estas son mis dos favoritas. Y la verdad que miren como ha dejado mis pestañas. Las de abajo. Las ha dejado bien marcadas. ¿Verdad? Que difícil. Ustedes pueden utilizar el labial que ustedes gusten. Ah miren. Yo tengo acá un regalito de Gerard Cosmetics. Que me envió unos labiales. Y no sé cuál usarlo. Este también es muy fuerte. Y bueno. Yo voy a utilizar este labial de Gerard Cosmetics. Que se llama Butter Cup. Es un color suave. Y es perfecto para este look. Y es un color suave para que no se vea este muy colorido. Porque ya es suficiente con lo que tenemos en la cabeza. ¿Verdad? Ok. Bueno. Ahora vamos a ponerle un poquito de rubor a este maquillaje. Aunque ustedes pueden hacerse un moño. Pero la verdad no me gustan mucho los moños. Prefiero hacerlo así. No sé. Yo lo veo como que algo más juvenil. Y voy a ponerle un poquito de rubor acá. Aunque yo veo que japonesas se ponen el rubor aquí. Abajo de las ojeras se las ponen. Bueno. Ahora voy a difuminar un poquito acá para que no sea tan marcado. Y ya listo. Nos vamos al matzule. Y ya listo.